Ven, voy a la muerte, si quieres mirar, si quieres mirar, si quieres mirar. Cuando se trata de papá, no me lo hagas, no me lo hagas, no me lo hagas. Esta noche que no te pasa nada, ni siquiera para mi casa. Porque hemos llevado sin poderos, con dolor, la distancia de él. Cuando se trata de niebla, y pidele a mi herido, a ver si te amanece, que nunca he ido a dormir. Está volteando al paradón, en la esquina de mi barrio, con una bolsa en la mano. Avola a mi barrio, con un retoe, que nunca he ido a dormir. Me plantó como una boca, me crucé mal encargado Y decidí que me parece que esta vez me dejaron que he plantado De fuego y de bocío, bajo una rama, bajo un tirado Y bajo un lado libre del otoño, no quedamos ya muchachos Donde contaron que su vida, su voz y su caballo Que se pudo atabar a los ojos y hasta el cielo fue nombrado Y más que nadie en su sueño, en la luz me he terminado Y me dijo que no es la batalla, que no es la batalla, que no es la batalla Y me dijo que no es la batalla, que no es la batalla, que no es la batalla ¡Gracias!